Hola amigos de YouTube, hoy vamos a presentarles un jugo que es buenísimo para la niña. Necesitan 3 guayabas y vamos a platicar un poquito de las propiedades que tiene la guayaba. Tiene un alto contenido en vitamina C, convirtiéndose así en un poderoso antioxidante que elimina los radicales libres que tanto enferman y envejecen en nuestro cuerpo. Los radicales libres son causantes de cáncer. Con este jugo le darás un baño de vitamina A, B y minerales como el hierro, que es un mineral que ayuda a combatir la niña y el ácido húbico. Combinado con la pera se convierte en un jugo ideal contra la niña. Vamos a prepararlo. Necesitan 3 guayabas, ya les cortamos lo negro, lo ponemos en nuestra licuadora. Y necesitan una pera. A la pera ya le quitamos las semillas y la lavamos perfectamente. Y agregamos el agua. Vamos a moler. Ya quedó listo nuestro jugo de guayaba y pera, que es ideal para la anemia. Puedes tomarlo diariamente en ayunas durante un mes. O cada tercer día, igual durante un mes. Nos vemos en el próximo video y espero que les haya gustado este jugo. ¡Suscríbete al canal!